¡Muere, monstruo! ¡Tú ya no eres de este mundo! ¡No estaba en mis manos reencarnarme otra vez! ¡Fui invocado por humanos que me pagaron el tributo! ¡Tributo! ¡Robas las almas de los hombres para esclavizarlas! ¡Lo mismo podría decir de todas las religiones! ¡Tus palabras están tan vacías como tu alma! ¿La humanidad necesita de un mal salvador como tú? ¿Qué es un hombre? ¡Más que una miserable pila de secretos! ¡Basta de charlar! ¡Tú debes morir!